¿Qué es la vivienda de tres dormitorios? ¿Qué es la vivienda de tres dormitorios? ¿Qué es la vivienda de tres dormitorios? Después sí, eso es el capital para ingresar. Después la cuota de la vivienda de tres dormitorios actualmente es de 13.953 pesos. Ese es el valor total de la cuota de tres dormitorios. Pero en realidad nosotros los socios podemos solicitar un subsidio del Ministerio de Vivienda que con ese subsidio lo que se calcula en base al ingreso del núcleo familiar. O sea que no necesariamente va a pagar esa cuota el socio que ingrese a la cooperativa. Eso depende, como te digo, de los ingresos. Nosotros tenemos una tabla para darle un estimado a cualquier persona que quiera venir y consultar. Ya más o menos para que tenga una idea de cuánto pagaría de cuota. ¿La cuota en caso de que el salario sea menor es hasta el 25% del ingreso? Lo máximo que puede llegar a pagar cualquier socio es como máximo el 25% de su ingreso. Siempre y cuando ese 25% no supere el total de la cuota, digamos. O sea, esos 13.923 pesos. Jorge, en lo que tiene que ver con el reintegro del capital, ¿tiene que ser contado sí o sí? ¿Hay algún plazo, algún plan? No, no, tenemos plazo. El tema del capital social que debe aportar la persona que ingresa, se rige los plazos. Tenemos plazos para devolverle al socio que se va. Nos regimos por esos mismos plazos para el integro del socio que entra. Que son lo máximo que la cooperativa puede dar, el plazo máximo que se maneja es el 50% del capital en un año, el primer año, y el resto, el restante 50%, terminado el primer año, tiene 3 años más para pagarlo. O sea, ese es el plazo máximo que puede dar la cooperativa, ya que es el plazo que tiene para devolverle al socio que se va. En caso de que la persona tenga algún monto que pueda aportar ya directamente a ingresar, eso se va a descontar y queda, el resto se le queda para pagar en el mismo plazo. Correcto. ¿El monto no varía, ya sea contado o aprovechando los plazos? El monto no varía, las cuotas que se arreglen con la cooperativa tampoco tienen recargo y son en peso. Nosotros como cooperativa pagamos en UR al ministerio, pero en el momento que se calcula lo que se va a pedir, se pasa a peso y se cobra en peso.